Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que contigo no puedes ver Oye, y se dice por ahí que lo que nos mata te hace más fuerte Y si vuelvo a nacer, yo volveré Y yo sigo aquí, me mata y no aguanta, ya te quiero temer Y yo dime cuándo, tú me aguantas, cuándo es que tú y yo muy bien Si yo fuera, porque yo me fui amada, cuándo es que yo deseo Y yo sigo aquí, me mata y no aguanta, ya te quiero temer Deja, como yo te pienso aquí, me comentaré que no puedes ver aquí Y yo te quiero, y yo te quiero, y yo te quiero, y yo te quiero Allá arriba, allá arriba, cuándo es que te cuida ¿Qué es tú? Deja, como yo te pienso aquí, me comentaré que no puedes ver aquí ¡Vamos a la rata! 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 ¡Vamos a la rata ¡Suscríbete al canal!